En la ciudad libanesa de Baruc, Gadas se prepara su infusión diaria. Y es que a miles de kilómetros de distancia de Sudamérica, la hierba mate se ha convertido aquí en una tradición local. Tomamos mate todo el día. En cuanto nos despertamos, bebemos una tetera o una y media de mate. Lo tomamos a marro. Samah es un jeque druso. Para él, la calabaza, la hierba mate y la bombilla de plata son tan tradicionales como su vestimenta. La infusión es especialmente popular entre los practicantes de la fe drusa. En la comunidad señalan que la trajeron emigrantes libaneses que regresaron de Argentina hace más de un siglo. Al igual que en Uruguay, Paraguay y Argentina y el sur de Brasil, aquí también forma parte de un rito social. Por lo general, si sé que mis amigos se encuentran por la zona, los llamo para decirles que estoy preparando un mate. Ellos vienen y lo bebemos juntos. En este bucólico entorno montañoso de Oriente Medio, la hierba mate sudamericana se ha hecho su lugar.